¿Qué estamos escuchando, querida Lula? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, Gina, tanto tiempo. Estamos escuchando algo que nada que ver con lo que vamos a escuchar, porque... Qué bueno, porque... Porque total, ¿verdad? Porque después sí es el del ingeniero de sonido, del disco, no sé qué, de ibrama, entonces es mejor... Estos son los basscocks, no tienen nada que ver. Basscocks. Buscocks, sí, los buscocks. Buscocks, que está, esta canción de, no sé de cuándo es, pero es vieja. ¿Y qué sí tiene que ver? ¿Qué sí tiene que ver? Nada. Vamos a arrancar la columna. Bueno, ¿y hoy qué? Vamos a, este... Hoy la columna va por dos lados, entonces, vamos a ver en qué decanta, ¿no? Mejor tener más opciones para ver qué va a pasar. Porque esta canción que vamos a escuchar, la traje como mera formalidad, para mí, a no ser que les guste mucho, porque es La Vuelta de Manu Chao. Y me pareció que, salió hace como 15 días la canción, o sea que hace 15 días que estoy maticando, si vamos a pasar la canción o no, porque a mí no me gustó nada. ¿La canción o Manu Chao? No, Manu Chao me gusta, sí, me gusta Manu Chao, me gusta Manu Negra, pero esto es, este, una... Dice así la noticia. Manu Chao vuelve a grabar un disco después de 17 años, y este es el primer adelanto. Viva tú, se llama el tema. La Radiolina, que salió en el 2007, fue lo último que hizo. ¿Radiolina? Lo último que hizo ha sido original, sí. En el 2007, que ni me acuerdo qué temas tiene, pero... No sé, Manu Chao también, yo creo que a muchos les pasa lo mismo que me gustas tú, es medio que lo último que escuchaste, como lo más nuevo. Clandestino. ¿Qué año es eso? Fin de los 90, principio de los 2000, capaz. No, principio de los 2000. El que... radio, no sé qué. El radio... Sí, pero eso es Manu Chao. Sí, 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 sí. Después salió, lo que pasa es que también salen esos recopilatorios, que yo qué sé, que Manu Chao, que Radio... Yo qué sé, no sé, no me acuerdo. Pero lo último, este... Así, este, me de estudio, fue la Radiolina, que salió en el 2007, que no recuerdo... Y aquel, eso que tenés allá, Jiménez, esto del clandestino... Clandestino, full álbum, dice... ¿El 2002, será? No, no me va a decir acá, pero... No, había... El disco, la canción que salió de la Radiolina, para mí, que era la que se escuchaba, más se llamaba Rain in Paradise. Pero también, yo qué sé, ¿no? Esta, esta es Rain in Paradise. Sí. ¿Se acuerdan de esto? No sonó mucho, pero creo que fue lo que más salió. Clandestino es del 98. Ah, más viejo todavía. Después, este, eh... Bayón Arena, 2009. La Radiolina, 2007. Bueno. Esto era la Radiolina, ¿no? Esto no, Rain in Paradise. Esto sonó, sonó, pero poco. Para mí, poco, comparado con otro tema de... Tiene cosas de punk, de... Tiene cosas de manichao. Notas de manichao. No, me suena más una banda punk. Y San Emergency. No, pero no suena manichao, digamos. A esa... ¿Esto, por lo menos? Más o menos. Cuando canta, cuando canta así. No, bueno, cuando canta así, porque la voz de él. Pero, digo, musicalmente, no tiene esa cosa, esa mezcla, esa fusión de estilos. ¿Esto? Es una guitarra, ¿no? ¿Es un re, pan? Sí, pero yo qué sé, eso es el ruidaje de atrás, ese. No tiene una salsa, un pozo, un papá. Bueno, no importa. La cuestión es que ahora va a sacar un disco nuevo y salió Viva Tú, que se la adelanto. Y yo digo que lo escuchemos y veamos a lo que nos pasa. Dale. Cada día que me enamoro. Me enamorado, me enamorado. De la vecina del cuarto, de la panadera, de la que vende los billetes en el metro, de la barrendera. Cada día que me enamoro. Tú, la vecina del patio, yo nunca te dejaría. Tú, mi vecina de arriba, por ti, yo me descabrizaría. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Tú, mi vecina en lo alto, tú la del séptimo cielo. Tú, mi vecina en la esquina, me alegro cuando te veo. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Viva tú, y tú, y tú, viva tú. Tú, mi vecina en lo alto, tú la del séptimo cielo. Viva tú, viva tú, viva tú. Viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Esto me representa cada día que me enamoro. Viva tú, viva tú, viva tú, la Marelu, viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú, la Marelu, viva tú, y tú, y tú, y tú. Cada día que me enamoro. Viva tú, viva tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Eh, ¿cómo era que se llamaba? Viva tú. Viva tú. A mí me gusta. ¿Sí? No, sí, no. Claro, no tiene mucho que ver con quizás otras cosas que uno tiene. Es un flamenco. Sí, sí. La verfina del cuarto. Sí, claro. Digo, eso es un... Sí, sí, no me parece. Ole, ole. Sí, sí. No, no. Siento que igual hay otros ole, ole que son más lindos que este. Sí. No me parece tampoco tan despegado de lo que hace Manu Chau igual. Por más que se tire un poco más al flamenco, me parece... Sí, pero... No sé, a mí me parece... Esto, repito, yo siempre lo asocio en su carrera tanto como Mano Negra o... Sobre todo el clandestino, que es el disco que yo más escuché, lo de Mano Negra los escuché mucho más, a un estilo de fusión musical. Sí. Esto no es fusión, me resulta a mí. Esto es flamenco. Sí, sí. Claro, que me pareció lo anterior que escuchaba, que me daba como una cosa mucho más punk, mucho más de estilo. Es un artista que, en su carrera de Mano Negra, incursió en esa cosa de... Hasta de fusionar idiomas, ¿no? Sí, de mezclar... Estilos que no tienen nada que ver, instrumentalmente menos predecible. Esto me parece que es como una cosa mucho más de estilo. Vamos a ver en qué canta el disco también, ¿no? Porque puede ser que sea un tema... Lulas. A mí me llama la atención como corte de difusión de un disco, ¿no? No sé, me pareció. Ciento medio agarrado de los pelos. No, yo qué sé, a mí andás a ver. Pero nada, no sé, no. Si me decís, esto es lo que está haciendo Manuchao ahora, me llamó un poco la atención, digamos, ¿no? Porque yo lo tengo como más arriba, más fiestero. Sí, sí, pasaron años también y... La gente cambia. Siento, Lula, hacés tu columna con lo nuevo de Black Keys. Muy bueno, dice alguien por acá. Bueno, creo que sacaron otra cosa más nueva. Hicimos una de los Black Keys el año pasado, pero creo que ya sacaron cosas nuevas. Es una reversión de un tema que ya tiene, dice acá. Ah, puede ser. Ay, bueno, Lula, es así. Bueno, lo ponen como tema original. Tenés que dar un paso al costado. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, me traés acá un cover. No, no es un cover. Diciendo lo nuevo Manuchao, pero no es lo nuevo Manuchao. Bueno, yo te sé. Uy, sería muy grave esto, ¿eh? Primer corte. ¿Por qué? Confío malo, Gime, por favor. Y bueno, capaz que sí. No nos apuremos, pero que Ale vaya buscando una caja donde entren cosas, fotos para mí. No es una canción, para mí no. Junio 2024. Yo nunca la escuché antes. Salió hace un mes lo nuevo de Black Keys. Bueno. Ah, bueno, más nuevo de Black Keys. Lo que pasa es que los Black Keys sacan un montón de cosas. Este no. Por suerte, ¿no? Vamos a ver. Para mí esto no es un... Es una rumba dedicada a sus vecinos. No es eso. Se refleja el estilo único y su mensaje de esperanza y simplicidad en un mundo apresurado. Ahora tengo que pasar además por el chequeo. Sigue siendo un grabador moderno llevando su música. No, pará. Pasá por el chequeo. Y su mensaje de amor. No, disculpá. Yo un día me puse a buscar temas de Manuchao y le re puse jarabe de palo y ahí me enteré que el cantante había fallecido. Fue todo bajón, dice. Bueno, estoy triste. Sí, ya se hace fecha ahora. Dice que es una rumba, viva tú. No es una canción. Pero ¿qué? No sé. Acá llega un mensaje diciendo que lo que está haciendo está mal y todo el mundo se pone en contra, a ver, a chequear, a ver, dale, que la echen, anda a buscar la cajita. Viva tú es, ante todo, el amor por mis vecinos. Es una rumba que les escribí a ellos, así como a los vecinos de los demás. Va a sobreaceptarte tal como eres y desde el momento en que aceptas quién eres, viva tú. ¡Rumba! Yo te digo, arriba vecino, al lado vecino, abajo vecino. Bueno, esperamos a ver qué viene después. Bueno, igual a mí me gustó, sea original o sea una versión de una canción. No es una versión de una canción. Este, bueno, eso es lo que decís vos, Lula, pero bueno, está todo con el mandito. ¿Quién va a dar la cara? ¿Quién dijo? Sí, 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 no, no. A ver, convengamos que la música Manuchavo es una musiqueta alegre y tranqui. Pedirle más de lo que es sería patear contra una pared. Bueno, a mí me parece una linda canción. A Gonzalo le gustó, a mí no me gustó. Yo dije eso. Yo no le pido más, es me gusta o no me gusta. No me cambió la vida, pero, o sea, como la gran parte de la música en general es poca. La gran mayoría no me cambió la vida. Hay alguna que sí. Le hablas a la vecina de la esquina, me alegro cuando te veo. Ah, porque ahora que se hace que está escrita para sus vecinos. No le llamo a Chirulo, ¿no? No, no. El tipo que me quedó a hablar a Manuchavo. Viva tú, la Marilu. Viva tú, Marilu, viva tú. Repite, él repite, ¿no? Me gustan los aviones, me gustas tú. Sí, sí. Me gusta. Viva tú. Viva tú, viva tú, Marilu, me gusta. Se deja, se deja, sí, sí, sí. Se deja escuchar, bueno. Se deja. Bueno, gracias Lula, la verdad que estuvo muy bien. ¿Cuándo es que sale el disco? No tengo, no tiene fecha. Uh, qué incompleto. Pero yo no tengo, pero. Qué incompleto. Eso es un atrevido, Gonzalo. Qué incompleto. Tengo la fecha de la gira, que es la fecha de la gira. Qué incompleta la columna. Gracias Lulo. No tiene fecha. No tiene fecha y la verdad que con el paso a cómo viene. Qué, qué. Cuánto, cuánto feeling de Black en esto. Sí, está, ya pasó. Pasó con el testeo. Ah, no, resulta que es una canción. ¿Qué? Se alegra también cuando ve a la vecina de arriba. ¿Dónde estás vecina? Ahora se analizó. ¿Y dónde vive? Y dice, bueno, saca disco maluchado. ¿Cuándo? No sé. Uh, qué fue. Este año, dice. Este año. Bueno, este año le quedan seis meses todavía. Bueno, saca el. Irá septiembre. 15 de octubre. Ahí está. Ah, claro. ¿Te queda bien, Gonzalo? ¿El 15 de octubre? Ah, perdón. ¿Te queda bien? ¿Te queda bien? A ver si no le mandan un mensaje de qué. Estoy. ¿Estás? ¿El 15 de octubre? Perdona la gente. Disculpa por eso. Pero bueno, 15 de octubre y la nueva manuchado. Así que bueno, esperen ansiosos. ¿Cómo hacer que tus vecinos no sé qué, gente que estás todo el día cantando con la guitarrita? Bueno, les haces una canción. Viva tú. Y todo arreglado. Y tanta y enseguida volvemos. Gracias, Lula. Cada día que me enamoro. Tú la vecina del patio. Justicia y fin.